Hola a todos, sean bienvenidos al especial de Halloween Me da tos cuando hago esa intro Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video Ya en la casa de hoy estamos de vuelta en el canal Y bueno pues hoy les traigo un video diferente Ya que pues no es un gameplay Ya se que estas ultimas semanas no he estado subiendo gameplays Pero precisamente en mi celular ahorita no lo tengo Y se descompuso entonces no tengo una manera de grabar este juegos Los únicos los tengo en la computadora pero si lo grabo ahí se peta literalmente Pero espero que... Ya, ya Pero espero que les guste mucho este video ya que pues hoy Aquí en mi país, bueno en México, no se si me estoy viendo de otros países Pero aquí en México hoy es 1 de noviembre cuando lo estoy grabando Osea es día de muertos Yo cuando sueles a pedir dulces es por eso que estoy pintado así Y aparte quise hacer la temática de este video así Y pues bueno hoy les traigo el tag del miedo o el tag del terror No se como lo quieran llamar La verdad es de que pues no es que yo lo haya inventado Pero pues mínimo yo no lo he visto en YouTube Y pues no se se me hizo un día interesante Ahorita que estamos en el mes de noviembre Prácticamente acabamos de iniciar Y pues estamos acá en esto de Halloween Con el día de muertos aquí en el país Pero más Halloween Así que pues les quise traer este video Así que espero que les guste mucho este video Así que pues vamos a comenzar Una pregunta ¿Cuál es su película de terror favorita? Pues en si no tengo una película de terror favorita Porque pues no me gusta mucho ver esto de terror Osea no me atrae mucho este género de terror Porque sinceramente soy una mariquita Que pues no le gusta ver películas de terror sinceramente Pero pues yo creo que una de las películas que me ha dado bastante miedo Osea si me ha gustado como se ha hecho sería El Conjuro ¿Crees en los fantasmas? Yo creo que si Sinceramente yo creo que si A mucha gente le ha pasado Incluso a mi Pero si ya son tu pregunta Ahorita les voy a contar Lo que me ha pasado a mi Y pues yo sinceramente si creo en los fantasmas ¿A que le temes? O tu fobia Sinceramente yo le temo A la oscuridad Yo creo que ese es como mi miedo Osea no es que le tenga tanto miedo Pero pues yo creo que todos Mínimo le hemos tenido miedo a la oscuridad Es como algo desconocido porque no puedes ver nada Yo si le tengo miedo a la oscuridad Ahorita ya poco a poco así como que se estaba quitando ese miedo Pero pues si Si sinceramente si tengo miedo a la oscuridad Osea sería como uno de mis miedos ¿Cuál ha sido tu peor trama con alguna película de... De... ¿Cuál ha sido tu peor... Tra... ¿Cuál ha sido tu peor... ¿Cuál ha sido tu peor trama con alguna película de terror? Pues yo creo que sinceramente sería La de El Conjuro Osea esa es mi película favorita Bueno no mi tan favorita Pero yo creo que sería Uno de los peores traumas de no poder dormir Osea me quedé tan traumado de ver la película Que me sugestionaba todos los días Y hay veces que no podía dormir Después de ver la película Así que pues yo creo que sería Uno de mis traumas Osea no poder dormir Porque me daba miedo Osea después de ver la película Me dio miedo a mi Incluso de estar en la casa solo Así que pues sería uno de mis traumas Con alguna película de terror ¿Te gustan los creepypastas? Pues bueno sinceramente no soy una persona Que le guste mucho las cosas de terror Como les había dicho Obviamente soy una mariquita Pero pues sinceramente no... No me lleva mucho la atención Osea si he visto alguno que toque creepypasta Como Jeff the Killer O algo así por el estilo Pero pues no tengo alguno favorito Yo creo que mi favorito sería Jeff the Killer Obviamente no me gusta Pero pues sería uno de los pocos Como creepypastas que he escuchado O he leído Y pues sinceramente yo creo que Será como uno de mis favoritos El Jeff the Killer ¿Entrarías en una casa embrujada? Obviamente que no Osea como voy a entrar en una casa embrujada Osea si de por si ya le tengo miedo a la oscuridad Y a ciertas cosas Ahora imagínate entrar a una casa embrujada Que no sabes lo que pueda haber adentro Obviamente yo Yo mismo no entraría ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Bueno pues como les había comentado en el siguiente En el punto anterior O la pregunta vos no se Que pues si creían los fantasmas Y si he tenido alguna experiencia paranormal Y la verdad es que pues Eso fue hace como unos Unos 6 años 5 años Estaba en mi casa Bueno ya estaba dormido Y pues no se me desperté Y no me podía mover Osea literalmente no me podía mover Y bueno se supone Que eso es que cuando se te sube el muerto Que no se como lo digan en otros países Pero es que se te sube el muerto Osea no me podía mover literalmente Osea yo gritaba Y gritaba Y no No podía Osea no se escuchaba nada Osea gritaba mucho Y se supone Que para que se te quiten el muerto O algo por el estilo Lo que tienes que hacer Es decir muchas groserías Así que pues Yo ahí estaba Ahí en la cama Y pues empecé a gritarle muchas groserías Así como de vete Y así Todo eso de groserías Y después ya llegó un momento Donde ya pude como Tener libertad de movimientos Sobre mi cuerpo O así que pues Ya me pude mover Y pues yo creo que sería Una de las peores experiencias Osea la más fuerte Experiencia paranormal Que he tenido yo Si fueras uno sin cine En alguna película de terror ¿Cuál serías? ¿Y por qué? Bueno pues esta pregunta Me llama la atención Me gusta vaya Pero pues yo creo que sería So El de la película Creo que se llama So no me acuerdo Como se llama el personaje Pero la película se llama So No sé por aquí va a ser una imagen No sé Y pues no sé Osea me gustaría Porque si Osea no Tú no lo matas En sí Más sin ellos se matan Porque es un juego Para los que no han visto La película Les recomiendo que la vean Está muy buena la película Sinceramente es una película Muy buena Y en sí Ellos se matan Porque tú Es un juego Osea los que ya lo vi No me entenderán Los que no vayan a verla Y sinceramente Tú les pones un juego De que no se les corten la pierna Para poder salir del juego Al final se termina matando Pero pues yo creo que Me gustaría hacer Porque si tú no los matas No más les pones un juego Obviamente que tienes que Matarte Por así Aún así Se me estoy explicando bien Pero pues yo creo que Sería So Porque pues no los matas Tú con tus manos Osea no sé Sinceramente yo creo que Sería So ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Bueno pues Como les había dicho Con la película del conjuro Me traumé Osea Sinceramente me traumé Y pues yo creo que Una de las peores pesadillas Es de que Si ya vieron la película Me entendieron Es de que Bueno yo soñé Que estaba en una casa Estaba en mi casa Sinceramente Y de repente Como que Empecé a ver Así como Que se empezaron a caer Las cosas Osea no sé Es algo raro Estaba yo sentado En el sillón Y de repente se empezó a ver A caer las cosas Y entonces Me paré así Y pues Después fue a ver a mi A mi familia A mi hermano y todo eso Y pues no sé Como que De repente Los empecé a ver así Como que Sus ojos sangrando Era muy creepy Sinceramente Era muy creepy ese sueño Y ya después este No sé Me quedé como paralizado En el sueño Entonces ya después Ahí desperté Y desperté Eran como a las 2 3 de la mañana Y ya desde ahí No pude dormir Y desde ahí Empezó a tener varias pesadillas No tan Fuertes No tan creepy como esa Pero yo creo que Sería una de las peores Pesadillas que he tenido Sinceramente Y no me gustaría Volver a tener alguna pesadilla Y bueno pues Ese ha sido el video de hoy Sinceramente Este Me gustó mucho hacer el video O sea no sé si Este tag ya existe en sí Sinceramente Yo no lo he visto en YouTube O bueno Ni siquiera lo he buscado Pues podría decir que es como Para mí Como si yo lo hubiera creado Pero no lo he creado Porque no sé si Algún otro YouTuber grande Ya lo haya subido Pero pues sinceramente Este Es como Es como si yo lo hubiera creado Para mí A lo mejor ya está Está en YouTube Pero pues sinceramente No me copié O sea yo lo quise hacer Porque ahora estamos en Halloween Y toda esa temática Y pues por eso Los de los que se trae a ustedes Para innovar un poco En el canal Y que no sea tanto gameplay Alto aquí Soy tan retrasado Pero tan retrasado Que se me olvidó De decir A quienes yo estoy nominando En este tag Ya que pues en los tags Tienes que nominar a alguien Bueno me están comprendiendo ¿No? Pero bueno yo voy a nominar A Rubius A lo mejor posiblemente No va a ver este video Pero si es que Existe una mínima posibilidad De que vea este video Pues ahí va a estar Para que se haga un poco Más grande este tag Y vamos a decir Por tu teléfono Manda mensaje o algo así Para que lo hagan No sé La segunda persona Que voy a nominar Va a ser Diego Getafano Diego Gameplays Que es un amigo que tengo Que espero que lo haga Y la tercera persona Que voy a nominar Serían ustedes Porque quiero que este tag Que se haga entre todos Y que así Más gente lo conozca Y así que pues Vamos a continuar Con el video Y espero que lo hagan ustedes Y que lo comenten así A todos Y espero que este tag Se haga más grande Y pues los dejo con el video Que me conozcan un poco más a mi Y pues así Entretenerlos a ustedes Y pues bueno Si les gustó este video No olviden dejarse un like Si les saqué una sonrisa O mínimo los en YouTube Se pueden suscribir Aquí abajo Ya si no perderse ningún video Sobre próximos videos Que voy a subir Así que pues Yo me despido Y sin nada más que añadir ¡TENGAN DULCES DUEÑOS!